Ya son las seis de la mañana, nueve minutos, un vistazo al mundo que empezamos en Santiago de Chile, justamente estamos observando para quienes están en Canal Institucional, les contamos a quienes están en Radio Nacional de Colombia, algunas imágenes de los actos conmemorativos de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, hechos que se desarrollaron ayer en el Palacio de la Moneda, cubrimiento permanente de los medios públicos y por supuesto participación de varios mandatarios de América Latina, Carlos. Así es, Juan Carlos, una ceremonia solemne con muchas emociones durante toda la jornada y que se prolongó por varias horas allí en la Casa de la Moneda, la sede del gobierno chileno y que también tuvo expresiones populares en diferentes calles aledañas a esta, la sede de gobierno donde hace 50 años caía el gobierno de Salvador Allende y él moría por un disparo autoinfligido, él se suicida en el momento en el cual la presión militar está, los bombardeos son tales y los disparos de artillería que termina acabando con su vida. Hola, escuchemos al presidente Gabriel Boric, quien entre otras invitó tanto a las víctimas como a los defensores de derechos humanos a firmar el compromiso de Santiago por la democracia y la defensa de las instituciones. Proclamamos con mucha convicción que nunca más la violencia sustituye en nuestra convivencia al debate democrático y hoy decimos ante Chile y el mundo democracia hoy y siempre. Además de los factores de la política chilena que se sumaron a ese acuerdo que estaba invitando el presidente Gabriel Boric y principalmente los partidos de la centro izquierda y de la izquierda, también los suscribieron los presidentes de Bolivia, Luis Arce, de México, Andrés Manuel López Obrador de Colombia, Gustavo Petro y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Y la voz que quizás más sensaciones dejó alrededor del ámbito de la Casa de la Moneda y también en las mentes y en los corazones de quienes asistieron a este acto fue la de la propia hija de Salvador Allende, hoy senadora Isabel Allende, quien en su intervención colmada de recuerdos y de palabras de esperanza decía lo siguiente sobre el futuro de la democracia en Chile. La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. También estuvo presente el expresidente uruguayo José Mojica, el ex juez español Baltasar Garzón, recordemos en su momento procesó a Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. También estuvo Estela de Carlotto, quien es la representante de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo que se encarga de buscar a los hijos de aquellas personas que fueron detenidas, encarceladas en tiempos también de la dictadura argentina. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz y su esposa también estuvieron allí. Escuchemos a Estela de Carlotto precisamente hablando de lo que fueron esos años allí en el cono sur. No hay que olvidar nunca a los que de una manera u otra brindaron su vida. Las democracias que tenemos, ellos la hicieron. Ellos nos enseñaron a no temer. Y llamó la atención la no presencia de ningún representante de los partidos de la derecha chilena en momentos en los que también se discute la construcción de una constitución que reemplace precisamente la que fue escrita en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. Emitieron un comunicado, ni siquiera llaman a lo que sucedió hace 50 años como un golpe de Estado. Pero vamos a hacer zoom sobre lo que dijo allí en Chile uno de los firmantes del compromiso de Santiago, el presidente Gustavo Petro, en este informe de Judy Carolina Carmona. El mandatario participó en las actividades conmemorativas a Salvador Allende, derrocado en el golpe de Estado hace 50 años en Chile. Desde allí se pronunció sobre la política mundial y su relación con el medio ambiente. Veo el riesgo de extremas derechas que van ascendiendo en el mundo. No solamente es un problema mundial, hay una destrucción democrática en el mundo precisamente por las tensiones que acarrea la nueva realidad de una humanidad que puede morir como especie, si no logra hacer la transformación económica que se requiere hoy hacia economías descarbonizadas. Es una nueva agenda, es una nueva realidad que no es simplemente tecnológica, es un cambio político. El jefe de Estado habló sobre la reconstrucción democrática de América Latina y su papel para alcanzar la paz. Plantear la democracia como una alternativa, quizá la única que tenemos para construir paz. Una democracia que cada vez tiene que ser más profunda. No es un método, una estructura institucional. La democracia tiene que ser cada vez más profunda. Que es lograr que el pueblo mismo, que la gente misma tenga poder. Y eso es, digamos, lo que significa este acto. La reconstrucción democrática de América Latina. En el marco de la conmemoración, el mandatario se reunió con el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, con quien habló sobre la integración latinoamericana y del Caribe, el fortalecimiento de organismos multilaterales y la CELAC de 2025. Al evento liderado por el gobierno de Chile, también participaron los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Señal de la mañana, conectados con Colombia.